Manchas es el perrito que empezamos a atender por una patita que tenía torcida y por problemas de piel. Sin embargo, de su hogar temporal nos avisaron de que él está teniendo problemas para orinar. Se para y trata de orinar y no puede. Entonces, ahorita estamos en la veterinaria y se le va a hacer un ultrasonido para ver si no tiene algún problema de cálculos y cualquier otro examen que se considere pertinente para ver qué tratamiento necesitamos seguir con él. Agradecemos su apoyo económico. Saben que tenemos de atenderlo ya varias semanas y pues no terminaremos de atenderlo hasta que esté totalmente recuperado y eso necesita inversión de dinero. Así que los que quieran donar para Manchas, se los agradeceremos un montón. Bueno, pues este nene Manchas sí efectivamente tiene cálculos y se va a tener que quedar para cirugía. Hay que hacerle unos exámenes previos para ver cómo está él en general y si hay que estabilizarlo previo a la operación. Después de la cirugía, pues necesitará alimento especial, el cual es caro y necesitamos de su apoyo no solo para costear cirugía, sino para darle el alimento de mantenimiento. Recuerden, se llama Manchas y necesita de nuestra ayuda.